La saga por excelencia de Konami ha tenido muchos títulos, pero solo unos pocos pueden darse el lujo de autodenominarse obras maestras. Hablar de Castlevania objetivamente es hablar de una de las sagas mejor diseñadas en la historia, retadora, frustrante y difícil a la vez. Está más que justificado para cualquier jugador que la conozca en que son títulos realmente divertidos, placenteros con sus controles y en todo su diseño visual y sonoro. Super Castlevania 4 es una reimaginación de la primera entrega para la Nintendo que a su vez es una reimaginación del primer Castlevania para la EBSX, aunque continúa con el estilo 2D de avance lateral por niveles del de la Nintendo. La mayoría de las fases permanecen pero en vez de hacer una recreación exacta, el equipo de Konami decidió imprimir un estilo completamente nuevo aprovechando todo el potencial de la poderosa Super Nintendo. Prácticamente Super Castlevania 4 es uno de los juegos con mejores gráficos de la quinta generación. La atmósfera que estos transmiten es un logro que ningún otro título de la saga ha logrado igualar. ¿Por qué? El enfoque. Super Castlevania 4 buscaba ser un título de acción aventuras pero con cierta dosis de terror, obviamente terror para la época. Cementerios, pantanos, galerías abandonadas, minas malditas, todo en el juego crea una tensión permanente del jugador con una tensión al detalle sin precedentes, sobre todo en los fondos, pero sin descuidar a sus enemigos y la manera en que se integran con el escenario, haciendo del castillo de Drácula un personaje más a lo largo de la aventura. Estos mismos detalles dan la libertad de interpretar el lore de la saga a nuestro gusto. ¿Qué son estas ruinas? ¿Esto antes era un palacio? ¿De ser así quién vivía aquí? ¿O por qué viviría dentro de los territorios del conde? ¿Y estas pinturas? ¿A quién pertenecen? ¿De dónde vienen todos estos tesoros? En los videojuegos actuales es común ver una preocupación de los desarrolladores por abandonar el lenguaje cinematográfico y abrazar la inversión mediante el diseño del medio. Tal vez uno de los ejemplos modernos más comunes sean las obras de Hidetaka Miyazaki. Supercastlemania 4 es un título que vio esto con 20 años de anticipación. Volviendo al nivel del tesoro, es común encontrar vías alternas con candelabros al final que seguramente contendrán ítems especiales. Sin embargo, el camino hasta allí de seguro será solo la ilusión. Por supuesto, es tesoro servido en bandeja de plata que termina por convertirse en trampas mortales. Estos detalles le dan una identidad al título. Sabemos que somos Simon Belmont y que nuestra misión es acabar con Drácula, pero las tentaciones están por doquier. ¿Por qué no tomar suficiente oro y devolverse? ¿Esa sería la vía más rápida? Pues no, porque toda Castelmania no es más que una maldición. Esta es una aventura épica maniqueísta, la odisea de un solo hombre contra lo implacable. Pero falta un detalle para completar esta obra maestra, un elemento que incluso en los peores títulos sigue siendo más que sobresaliente. La música. Cada escenario tiene la melodía adecuada. El comienzo del viaje del héroe, sus enemigos, los pormenores por el camino, la caída, la inmersión a las fosas del mal, el penúltimo reto y finalmente... El cara a cara contra el príncipe de las tinieblas. Una batalla que varía de ser una misión imposible en la que el Belmont no tiene ninguna oportunidad para luego tornarse en una emocionante lucha desesperada en la que ambas partes dan lo mejor de sí, pero solo una saldrá victoriosa. Terminar Supercastelmania 4 es una de las experiencias más gratificantes en la vida de un jugador. Volver a encontrarse con el amanecer fuera del peligro, viendo como todo el mal se derrumba a la distancia. Dejando a Simon libre por el tiempo que dure la paz recompone nuestro espíritu, mientras que, a manera de créditos, volvemos a ver todos y cada uno de esos pasajes que con sudor, determinación y sacrificio, recorrimos con tal de conseguir nuestro objetivo, como simples fotografías capturadas de momentos verdaderamente épicos. Momentos que siempre nos acompañarán y que recordaremos con agrado cada vez que escuchemos el nombre de Supercastelmania 4. Si el video te gustó dale un me gusta y compártelo. Añádete a mis redes sociales. Si tienes alguna crítica, comentario o sugerencia, escribe la dirección que aparece en pantalla. Hasta la próxima semana.